Muy buenas noches, estamos en punto de giro. El domingo anterior tuvo lugar en el país la jornada electoral de las cámaras, la Cámara Alta Senado y la Cámara de Representantes. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de ese nuevo Congreso elegido. Vamos a analizar las elecciones y analizaremos igualmente lo que viene, las elecciones presidenciales en territorio colombiano. Bienvenidos. Y para el análisis que vamos a realizar esta noche de lo que fue la jornada electoral del domingo anterior, están con nosotros invitados muy especiales. Comienzo a mi derecha con el profesor David Suárez, analista político y un hombre absolutamente pendiente de todos los quehaceres en esta actividad. Profe, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. A ti, a mis compañeros de mesa y a toda la teleaudiencia. Igualmente está con nosotros el profesor José Luis Correa. También ha estado con nosotros en varias oportunidades, docente universitario y un hombre muy interesado por los temas políticos del país y del mundo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Es como siempre, Juan Guillermo, compañeros, un honor estar acá compartiendo con ustedes. Y hemos invitado igualmente a un representante a la Cámara elegido justamente el domingo anterior. Nos referimos a Juan Espinel. Y vamos a hablar con él por cuánto ha sido una cara nueva que llega al Congreso de la República. Una cara que de alguna manera intentará cambiar algunas de las cosas que justamente han solicitado los votantes. Gracias. ¿Qué tal, representante? Bienvenido y felicitaciones, además. Profe, buenas noches. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los que ven este importante programa. Muchas gracias. Queremos igualmente anotar que invitamos a algunos otros representantes o senadores electos, pero lamentablemente por el tema de agenda no pudieron acompañarnos. Lógicamente, a lo largo de nuestros espacios de opinión en Telemedellín estaremos permanentemente en contacto con ellos de diferentes partidos, de diferentes movimientos, porque justamente queremos siempre apuntar a la pluralidad. Y recordemos que ustedes también están invitados a participar con nosotros en el programa. Queremos invitarlos porque a través del hashtag Punto de Giro TM nos cuenten qué van a pedirle, qué le pedirían a sus representados, es decir, en este caso representantes a la Cámara o senadores, de acuerdo con el apoyo que ustedes les hayan dado en las urnas en la jornada legislativa que tuvimos el fin de semana. Bueno, comenzamos a analizar justamente lo ocurrido y quiero comenzar, profesor Suárez, con un balance general. ¿Qué le dejó de esa jornada dominical? Bueno, pues muchas cosas para comentar. Una que cuantitativamente es positiva, más no creo que cualitativamente, es que disminuyó un poco la extensión, pero eso a mí no me entusiasma mucho. Vuelvo a decir, cuantitativamente votó más gente que hace cuatro años, pero lastimosamente creo que si aumenta votación no fue por motivos de que seamos más reflexivos, más democráticos o más participativos. Yo creo que el domingo, muy parecido a lo que pasó con el plebiscito, la votación fue tan abultada por el miedo y yo creo que eso es negativo desde lo cualitativo. Yo creo que mucha gente votó por miedo, como se votó hace dos años. Negativo, la cantidad de votos nulos, que es frecuente, es normal en Colombia. En todas las elecciones el número de votos nulos es demasiado. Para Senado fueron casi un millón doscientos, para Cámara más de millón y medio, más de ochocientos tarjetones sin marcar. Eso muestra que el sistema electoral nuestro es caduco. El tema del tarjetón no es fácil explicarlo. Creo que nos hemos equivocado todos. Los partidos, sobre todo, que diría yo que son los primeros responsables, no han enseñado a votar a su gente. En segundo lugar, el gobierno, la registraduría, la academia. Creo que a la academia le falta hacer más pedagogía. Y en alguna manera los medios de comunicación lo hacen, pero fue insuficiente. Y tercero, pues obviamente hay unos ganadores indudables. Doctor Iván Duque es un ganador indudable. Cambio Radical es un ganador indudable. Y hay unos perdedores, como son indudablemente Opción Ciudadana y el partido de la U. Creo que la disminución de liberales y conservadores no es una gran pérdida. No está notable. Y seguramente a lo largo del programa ya estaremos mirando cada uno de esos puntos y ampliándolo. Profesor José Luis, ¿coincide en parte con él? ¿Tiene otros puntos de vista sobre lo que pasó el domingo? Bueno, indudablemente tengo que coincidir con el profesor David Suárez en lo que respecta a algunos de los ganadores. Indudablemente yo identifico cuatro ganadores en este proceso electoral. El ganador real, Álvaro Uribe Vélez, logra la primera fuerza política en el Senado a pesar de que pierde una curul. Hace cuatro años tenía una curul más, pero era la segunda fuerza política. Y esto ya, digamos, le da un talante distinto, le da un perfil distinto de cara a las elecciones por la presidencia de la República. En segundo lugar, hay un ganador simbólico, que no sé hasta qué punto logre materializar el resultado, y es Antanas Bocos. Es admirable, es impresionante la capacidad de un hombre que tuvo poca visibilidad, al menos en el departamento de Antioquia, al menos en la ciudad de Medellín, lograr más de 500 mil votos en el resultado del pasado domingo. Hay un ganador potencial, que es Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras, hasta que las encuestas no lo perfilen como un candidato más viable, hasta que la ciudadanía, digamos, no logre, en la ciudadanía no se logre revertir esa imagen negativa tan alta que tiene. No podrá perfilarse como un ganador real, pero indudablemente es notorio que Cambio Radical pasa de nueve curules a tener 16 curules en el Senado, y esto indudablemente le va a dar fuerza. Y hay un ganador oculto, el Partido Liberal. El Partido Liberal, posicionándose como la primera fuerza política en la Cámara de Representantes a nivel nacional, logra dar un mensaje claro. Y es que ellos tienen la capacidad de inclinar, a partir de esa gran estructura, las elecciones presidenciales de un lado o del otro. Ese será un tema muy importante que vamos a tratar en este programa, lo que viene realmente el tema de las elecciones presidenciales. Bueno, representante a la Cámara Electo, ¿cómo ve el mapa político? Ya me imagino que después del esfuerzo inmenso que significó la campaña ha tenido tiempo de sentarse, mirar las cifras, analizarlas, conversarlas con sus colegas. ¿Cuál es su análisis de ese mapa con el cual quedó Colombia después del domingo pasado? Bueno, lo primero es darle las gracias a los antioqueños, a los colombianos, por confiar en nuestro partido político, liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El resultado de la participación en la consulta y la gran votación por el doctor Iván Duque con más de cuatro millones de votos realmente nos consolida cada día más como un partido fuerte, como el partido más fuerte a nivel nacional y realmente nos da una gran posibilidad para seguir trabajando y ganar las elecciones el 27 de mayo en primera vuelta. Un gran resultado en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Yo estoy seguro que en el escrutinio vamos a recuperar la curul número 20, las cosas van positivas y espero que el doctor José Obdulio, que es quien sigue ahí, llegue al Congreso, al Senado, porque es un gran estadista y académico que para nosotros es muy importante su participación. Y en la Cámara de Representantes pues damos un gran golpe, muy importante, pasamos de 19 a 32 cámaras a nivel nacional. En Antioquia aumentamos una Cámara que es fundamental, pasamos de tener 350 mil a 550 mil votos en Antioquia. Desafortunado el tema de que se hayan agotado los tarjetones de la consulta, creo que la registraduría se equivocó, creo que no hubo una reacción positiva. Hay que agradecer al alcalde de Medellín y por ejemplo al rector de AFIT que inmediatamente reaccionaron y pusieron a su servicio las instalaciones de la universidad para imprimir tarjetones, pero hay que hacer un llamado a la registraduría con mucho respeto. Esto no puede pasar en un proceso electoral, esto no puede pasar en una contienda electoral. Lo tercero es, creo que aumentó la participación y me parece interesante. Nosotros no jugamos con el miedo, simplemente advertimos lo que puede pasar en Colombia y la ciudadanía lo está entendiendo. Nunca en una contienda electoral habíamos visto la participación de los empresarios de manera directa, pero respetuosa a sus empleados para que participaran en la democracia de nuestro país. Y lo último simplemente es, es lamentable que todavía la ciudadanía se deje comprar la conciencia para participar en la democracia. A eso hay que trabajarle muy duro. Hay muchas cosas realmente por mejorar en esa cultura política que tenemos en Colombia. Profesor Suárez, cuando uno mira ese mapa nuevo que hay ahora en las cámaras, uno podría pensar que han llegado algunas fuerzas alternativas, en poca o en mayor grado. ¿Qué significa eso? ¿Realmente tiene alguna importancia, alguna trascendencia? No va a pasar nada con ellos, pero es un signo alentador. Sí, primero que se nos coge pronto un ganador, que diría yo que es Alianza Verde. Sin duda. Indudablemente pasa, dobletea su participación en el Senado. Diría yo que cuantitativamente o porcentualmente es quizá el partido más ganador, porque aumentó en un 100% el número de curules en el Senado. O sea, que diría yo que es más ganador que el mismo centro democrático y que cambio radical en porcentaje. Muy bien. Yo diría que lo único nuevo realmente que llega al Congreso es las FARC y los decentes de Petro. Yo creo que lo demás el país demostró que sigue votando por los mismos. Indudablemente el centro democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical y la U son los personajes que han gobernado este país los últimos 40 años. Así Cambio Radical, la U y el centro democrático sean partidos de nombre nuevo, están comandados y dirigidos por personas que llevan 30 y 40 años manejando los hilos del poder en Colombia. Entonces yo creo que en el Congreso no hay grandes renovaciones y creo que no van a haber grandes transformaciones, porque la mecánica del Congreso, así lleguen personas jóvenes como el doctor Espinal y así lleguen otros jóvenes y mujeres, la dinámica y la carpintería diaria del Congreso está ya tan aceitada que es muy difícil que 5, 6, 7, 8 personas nuevas que lleguen logren transformarlos. ¿Qué me parece muy positivo? No porque yo sea de las FARC, ni porque me gusten las FARC, ni voté por las FARC. Me pareció muy positivo era que hace dos años decían que las FARC, cómo las iban a dejar hacer políticas sin haber ido a la JEP, que porque con las caletas de millones que tenían y con las armas se iban a tomar el Congreso y sacaron 50 mil votos. O sea que eso demuestra que era un temor infundado, de que dejar llegar a las FARC al Congreso no era permitir que iban a apoderarse del Congreso. Entonces, me parece importante escucharlos. Creo que no van a decir nada nuevo, creo que no van a llevar grandes transformaciones al Congreso. Entonces, por eso digo yo que no va a haber un gran cambio. Y los que representan a Petro, pues ya sabemos cuál es el discurso de Petro. Tampoco es nada novedoso, tampoco es ninguna novedad en Colombia. Diríamos que en el pasado hemos tenido partidos similares, el Polo Democrático, la Unión Patriótica. Entonces, creo que yo personalmente no observo ningún cambio de fondo. No veo ninguna transformación esencial en los movimientos o en las personas que llegaron al Congreso. Porque el profe resaltaba a Mocos, ¿no es cierto? Pero bueno, Mocos ya fue candidato presidencial, ya fue alcalde, ya sabemos quién es, ya lo conocemos, ya sabemos cuál es su ideología, su forma de pensar en la educación, en la cultura. Que obviamente, por muy Mocos que sea, él no va a lograr cambiar a 280 congresistas. Profesor Correa, hay un caso que amerita un análisis específico, que es el tema del partido de la U. Porque da la sensación, y así lo han aseverado los distintos analistas del tema político, se le pasó una cuenta de cobro al presidente Santos. Sí, indudablemente en el partido de la U hubo una implosión. Yo creo que una implosión parcial, se esperaba, digamos, que por este desprestigio del presidente Santos, creciente, que ha crecido notoriamente durante los últimos ocho años, llegara, digamos, a un punto mucho más bajo. Yo creo que, a pesar de haber perdido la U, gana. Pudo haber sido peor. En relación de lo que pudo haber perdido, ¿sí? Y en este sentido es importante destacar algo, y es cuáles son los beneficiarios de esa implosión del partido de la U, y en parte del partido Opción Ciudadana, y son los partidos Cambio Radical y los partidos, y el partido Alianza Verde. Sí, porque el Centro Democrático obtiene cuantitativamente una votación muy superior. En Senado estamos hablando casi de la votación del mismo Mocos. El Centro Democrático creció en Senado en total 500 mil votos, pero no logra, digamos, crecer en número de senadores. Indudablemente, para resumir la cosa, el partido de la U tiene el peso, digamos, de la mala imagen del presidente Santos, y eso se ve reflejado en los potenciales apoyos que tienen los corporados del partido de la U a las elecciones presidenciales, ¿sí? Estamos hablando, decía la revista Semana, hoy en la mañana, que el partido de la U está dividido en tres fuerzas, en tres corrientes. Una porción del partido de la U está interesada en apoyar a Cambio Radical, en apoyar al candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Otra porción del partido de la U, particularmente, Armando Benedetti y Roy Barreras, está interesada en apoyar una coalición entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, ¿sí? Y hay otro sector del partido de la U que potencialmente puede irse con el Centro Democrático. Y digamos que aquí hay un, claramente, un botín electoral, porque son tres fuerzas políticas que están disputándose los restos, el rescoldo del partido de la U. Muy bien. Representante electo, Juan Espinal. Decía el profesor Suárez que no es fácil cambiar las cosas en el Congreso, no es fácil que una cara nueva llegue al Congreso. Usted, de alguna manera, representa ese aire fresco que llega a las cámaras. ¿Cómo llegar y realmente impactar? ¿Cuál es su idea? Usted se sueña encontrando qué ambiente y cambiando qué cosas. Mire, yo creo que nuestro partido da ejemplo de nuevos liderazgos. Yo lo digo personalmente, yo nunca me había lanzado a un cargo de elección popular, ni siquiera a una Junta de Acción Comunal, y me convertí en representante a la Cámara gracias al presidente Uribe y a la senadora Paola Holguín, que me dieron el voto de confianza con 43 mil votos por primera vez. Lo segundo es, yo ya traje en el Congreso de la República como coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo a la senadora Paola Holguín, y creo que allá sí se pueden hacer cosas. Hay que llegar con buenas iniciativas legislativas, hay que responderle a la ciudadanía, y creo que hoy la ciudadanía está reclamando algo muy importante, y es ver políticos diferentes de cara a ellos, de frente a frente, como hicimos esta campaña política. Dicen que una golondrina no hace verano, pero yo creo que hay que tener fe, y partir de la buena fe, profe, de que sí podemos llegar a hacer cambios significativos. Llegan ocho senadores diferentes a la bancada del Centro Democrático que había de los 20, y en Antioquia, por ejemplo, de los seis que hay de nuestra bancada, llegamos cinco caras nuevas al Congreso de la República. Y mire, simplemente hay que llegar al Congreso de la República con buenas propuestas. Mis proyectos van a ser enmarcados en temas ambientales, que fue mi marca y mi propuesta para todos los antioqueños, y creo que fue bien recibida. Lo único que hay que hacer es llegar allá, trabajar de manera disciplinada, nuestra bancada fue reconocida estos cuatro años como la bancada más disciplinada, éramos minoría, estábamos ante una mayoría absoluta y aplastante, y vamos a llegar con toda la energía, con toda la capacidad y la disciplina para trabajar por Medellín, por Antioquia y por Colombia, y a presentar buenos proyectos de ley, además porque se tienen unas reformas interesantes, como hace la reforma a la justicia, que es urgente, urgente. Y creo, profe, para terminar, que es muy importante recuperar la credibilidad, la institucionalidad y en la política, que está muy desprestigiada. Sin duda alguna, y nosotros hemos sido en este programa reiterativos, en el sentido de lo importante que es la corresponsabilidad del ciudadano del común. Por eso hoy les hemos invitado a los televidentes a que a través del numeral punto de giro TM nos expresen qué le pedirían o qué le van a pedir a su representante o a su senador para que realmente vayan y cambien las cosas allí en las cámaras en la capital de la República. Profesor David Suárez, sorpresas, ¿qué vio sorpresivo? ¿Sorpresa para bien o sorpresa para mal? Sí, permítame antes un comentario frente a lo del honorable representante Espinel. Ojo, esa función sí la hace el Congreso y la hace muy bien, es pedir leyes, y leyes muy buenas, y es posible que nuestro representante ahora vaya a sacar leyes muy buenas. En 27 años, si algo no se le puede decir al Congreso es que no trabaja. Yo siempre he dicho, el que dice que en el Congreso no trabaja no sabe, porque han hecho 1.840 leyes y 44 actos legislativos, y para eso necesita trabajar mucho. El problema es que eso no ha impactado los grandes problemas nacionales. Es decir, Colombia sigue siendo inequitativo. Entonces, el representante dice, el Centro Democrático dio ejemplo estos cuatro años, pero ¿cambió el Congreso? No. La imagen del Congreso siguió igual a hace cuatro o ocho años o peor, estando aún ya el Centro Democrático. ¿Cambió la corrupción? ¿Logró cambiarse la corrupción porque el Centro Democrático estuviera en el Congreso? No. ¿Ha cambiado la violencia de los colombianos? No. El domingo lo vimos. Para mí el domingo hay una señal muy preocupante, además de la registraduría que es gravísima. Es la reacción. O sea, ¿cómo es que en sitios de estrato 6, personas de estrato 6, y con la violencia que reaccionaron? Señoras, señoras de 60, 70 años, casi que queriendo violentar a los jurados. Los jurados nada tenían que ver. Los jurados no eran responsables de los tarretones. O queriendo agredir a algunos señores, a los delegados de la registraduría, que tampoco nada tienen que ver. Muchos de ellos son personas contratadas hace un mes, hace mes y medio, que estaban maniatados, ellos no ponían a dar instrucciones. Si de Bogotá no había claridad... Entonces, a mí me preocupó mucho el comportamiento de la gente en los puestos de votación donde hubo problemas de tarjetones, porque esa no es la forma de reaccionar. O sea, si estamos en un país de paz, de tranquilidad, y ante la ausencia de un tarjetón, reaccionamos tan violentamente, y personas que uno supone que tienen un nivel cultural y educativo más alto, porque eran sitios casi todos de estrato 6, en el poblado y en la urela, eso me preocupa mucho. Entonces, yo quiero precisar que, obvio, los congresistas que llegan nuevos, claro que llegan con propuestas, y claro que sacan nuevas leyes, pero sin lugar a dudas el Congreso es una de las instituciones más desacreditadas, las de menos legitimidad en Colombia, y de donde surge casi todos los escándalos de corrupción vinculan a algún congresista. Y tenemos pues historia reciente, que es la parapolítica, que es la yispolítica, que es la farpolítica, donde siempre ha habido congresistas involucrados en todos los escándalos de corrupción. Entonces, a eso era a que me refería yo ahora, con que no van a haber grandes transformaciones. O sea, nuevas leyes sí van a haber, que se van a llevar temas interesantes, como los que propone el representante, de más que sí. Pero el Congreso no logra impactar la sociedad colombiana, no logra romper la inequidad, no ha logrado romper la corrupción. Frente a tu pregunta, Erick, ¿sobre qué? ¿Sorpresas? Sobre sorpresas. Bueno, sorpresas. Yo sinceramente creí que de pronto Álvaro Uribe iba a sacar más votos. Yo discrepo del profesor cuando dice que Álvaro Uribe ganó. Pero a mí sí me gusta algo del Centro Democrático, y es que ganó en cámara, es decir, regionalmente. Porque una de las críticas que yo le hago a la política colombiana es el personalismo. Aquí son Fajardo, aquí no hay cambio radical, hay Vargas Lleras. Aquí, con la pena del representante, no había Centro Democrático, había Uribe. Pero mire el mensaje tan importante, a Uribe le fue regular. Uribe sacó, el Centro Democrático como tal, sacó dos millones y medio, que no son los mismos de Duque. Subió la votación, claro, porque subió también el número de votantes. El profesor decía ahora, el Centro Democrático votaron 500 mil más, pero casi todos los partidos subieron en votación porque es normal, porque subió el número de votantes. Pero que sí me gusta, que Uribe es un representante a nivel nacional, y yo creo que no se vio crecimiento de Uribe como tal. Que sí se vio crecimiento del Centro Democrático, en las regiones. Entonces, el representante decía algo muy importante, de pronto hay nuevos líderes, de pronto el Centro Democrático está creando nuevos líderes a nivel regional, que votaron fue por ellos y no necesariamente por Uribe. A mí eso sí me gusta, que vamos dejando el personalismo o de creer que si no es Uribe, entonces no es nadie. ¿Qué es el problema? Que yo le he criticado a Fajardo. Fajardo fue alcalde, fue gobernador, y nunca conformó un gran grupo, un gran equipo, no sacó nueva gente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una sorpresa para mí es que el Centro Democrático muestra un crecimiento regional, que no está identificado necesariamente con Álvaro Uribe. Otra sorpresa, lo de Mocos. Yo no creí que Mocos fuera, ya lo resaltaba el profesor ahora, no creí que Mocos fuera a sacar tantos votos. Opción Ciudadana, no creí que no fuera a lograr el umbral. Es sorpresivo porque es un movimiento que maneja mucho poder en muchas zonas, mucho dinero, y no salió allí representado. ¿Qué más? La votación. Yo no esperaba que votaran más de 17 millones. No creí que la votación fuera alta, yo creí que no pasaba de 15 millones. Para mí eso fue sorpresivo. Y lo otro, repito, lo dije al principio, es que la gente todavía no sepa votar. Que la gente se siga equivocando. Es que en un millón cien mil votos nulos, representante, cuántas curules se perdieron, hay varios partidos. ¿Cuántas curules se perdieron para ciertos partidos con esos votos nulos? Una cifra muy significativa. Como vemos, son muchísimos los aspectos que se pueden analizar de una jornada electoral como la del domingo pasado en territorio colombiano. Y justamente en unos segunditos vamos a volver aquí en punto de giro para seguir hablando del Congreso elegido el domingo anterior. El Senado y la Cámara de Representantes con nuestros invitados. Ya regresamos. Estamos en punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy justamente con un análisis minucioso de lo ocurrido el domingo pasado en las elecciones legislativas y la proyección de esa misma jornada hacia las elecciones presidenciales. Recuerde que usted puede participar y que le estamos sugiriendo que a través del numeral punto de giro TM nos cuente qué le va a pedir a su representante o a su senador, qué debe hacer, cuáles son los proyectos en los cuales debe hacer hincapié en su recorrido por la próxima legislatura. Profesor José Luis Correa, decíamos en la respuesta anterior, lo decía el profesor David Suárez, que definitivamente la votación fue una votación importante por el número significativo. ¿A qué se podría atribuir ese aumento? Al aumento en sí del número de potenciales votantes, a las consultas que seguramente tuvieron mucho que ver en el tema, a que la polarización volvió a motivar mucho a la gente. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que más que el miedo y la polarización, la participación electoral de los colombianos de esta manera tan entusiasta y tan masiva el pasado domingo se debe a que la política constantemente inyecta votos de esperanza. Yo creo que más que miedo es esperanza. Un presidente que tiene una mala imagen, que viene desgastando la institucionalidad durante los últimos años, en un momento en el que ya se perfila su salida, en el que ya a Juan Manuel Santos le quedan escasos tres, cuatro meses en la casa de Nariño, digamos esto motiva a la gente a votar por un cambio, un cambio con múltiples perspectivas y múltiples expectativas, porque acá queda claro que tampoco hay miedo porque no hay polarización. Si usted mira, ninguna de las fuerzas políticas del país supera el 25% de las votaciones y en ese sentido, digamos la política vende un mensaje de esperanza, de esperanza pintada de cualquier color, de esperanza pintada de verde, de esperanza pintada de azul, de esperanza pintada... De alguna manera el ciudadano está expectante con un cambio. Y es muy significativo entonces este aumento de la abstención, porque es que, Juan Guillermo, entre el año 2002 y el año 2014 las elecciones presidenciales tuvieron un promedio de abstención del 52.3%. Y estamos hablando de las elecciones en las que participa la mayor cantidad de ciudadanos a nivel nacional y que el Congreso presente unos niveles de abstención del 51.1% en las elecciones legislativas, hablando de una institución que tiene, que ha sufrido, digamos un desprestigio tan profundo durante los ocho años, es algo de rescatar, es algo valioso y yo creo que se atribuye más que a la polarización, insisto, a la esperanza. Y, representante, ¿qué papel jugaron las consultas? Porque de alguna manera uno podría pensar que frente a una elección a la cual generalmente van más las personas ligadas a los movimientos o a los partidos, a la maquinaria en algunos casos, digamos que ya el tema de las consultas, de pronto sí le dieron un matiz un poquito más de opinión, de un voto un poquito más pensado. ¿Jalonaron un poco también la votación ya para el Congreso? Yo creo que sí, mire, lo primero es que los que hemos participado en campañas políticas sabemos que el elector lo mueve el miedo, la esperanza, el odio o el amor. Y yo lo he dicho con mucho respeto de nuestros hermanos venezolanos. Creo que a Colombia lo va a salvar la desgracia que hoy vive Venezuela. En Venezuela no hay nada, en Venezuela no hay patria, no hay democracia, no hay libertad. El año pasado llegaron a Colombia alrededor de 550 mil venezolanos que están acá en nuestro país, en nuestras calles trabajando para sobrevivir. Y creo que los colombianos salimos a votar masivamente por Iván Duque en la consulta versus la consulta de la izquierda donde estaba Petro y estaba Caicedo porque realmente acá lo que se está jugando es un modelo de gobierno. Es un modelo de gobierno que Petro va a representar y que Petro quiere representar el modelo que hoy se vive en Venezuela y en Cuba. Y él mismo lo ha dicho y lo ha manifestado además de su alianza natural con las FARC. Y el tema de las FARC, pues, profe, yo creo que ellos para qué más votos. Si ya tienen 10 curules gratis en el Congreso de la República ni un día de cárcel y 10 curules gratis en el Congreso 5 en el Senado 5 en la Cámara y le apostaron a los otros partidos es que ellos tienen alrededor de 5 partidos que son una alianza natural de ellos que son partidos de izquierda y realmente se configuraron como una gran apuesta. Y el tema de Mocos es un líder indiscutiblemente que mueve el elector con más de 500 mil votos pues realmente también se convierte en un líder importante que creo que es quien le da el crecimiento al Partido Verde 500 mil votos y sacaron un millón 300 mil votos ahí está el crecimiento y el gran significado que esto tiene para llegar al Senado de la República. Ahora bien esperemos que pasa con él desde el punto de vista jurídico porque no vale para nadie ni para ningún partido independiente del que sea el tema de la inhabilidad aquí no podemos ser ventajosos pues realmente si existía una inhabilidad pues no debía haber participado en la contienda electoral esperemos que el Consejo Nacional Electoral me imagino que es el que va a definir y hay que luchar contra la corrupción profe mire ni un día de casa por cárcel para los corruptos político servidor público llámese quien se llame y hay que combatir la corrupción y por eso decía al principio del programa hay que recuperar la institucionalidad y la honorabilidad del Congreso de la República porque desafortunadamente hay mucho desprestigio de esta institución si lamentablemente es así eso ha hecho que mucho votante no acude a las urnas justamente en esas elecciones legislativas si seguimos en esa línea de las sorpresas yo quiero que leemos un poquito de los quemados como se llaman en el cotarro político porque como siempre pues hay algunas de esas figuras en las cuales hay depositada prácticamente una certeza de que van a llegar y siempre en las elecciones empiezan a aparecer aquellos que contra toda previsión se quedaron por fuera bueno la lista es muy larga van a tener que ayudar pero así hagámoslo entre todos hagámoslo entre todos así es lo más significativo el primero que me sorprendió fue Miguel Gómez era el número uno del partido conservador nieto de Laureano sobrino de senador hijo de senador creo que para mí es uno de los quemados más sorpresivos a mi juicio Corzo el famoso el famoso Corzo que tiene su historia que conocen todos los colombianos en Antioquia creo que hay dos muy significativos que son el liberal Luis Fernando Duque y la conservadora Olga Suárez creo que son dos dos personas bastante significativas en el centro democrático pues no sorpresa por votos porque realmente en el centro democrático de la lista de hace cuatro años ninguno tenía votos bueno de pronto Rosario Rosario Guerra no por el número de votos y no por lo que significan por las personas un Rangel que es una persona importante del centro democrático el coronel Plaza Vega también se pensaba que era una una ficha importante dentro del dentro del centro democrático creo que también sorprendió bastante no sé si me ayudan el caso del senador José Obdulio ahí hay digamos casos complejos que habrá que analizar qué pasó habrá que analizar al detalle pero yo quería preguntar justamente eso ¿hay alguna línea conductora que tenga que ver con esos nombres o realmente cada caso habría que mirarlo independientemente? el principal elemento es que si alguien baja si alguien que tenía una expectativa razonable de conservarse arriba si esa persona baja es porque otro que estaba abajo subió justamente son esas sorpresas de los que estaban abajo que carecieron en demasía explica digamos la presencia de estos otra que me sorprendió por su bajo votaje en votos Sofía Gaviria otra de las grandes que más me parece y yo a la cámara profe el resultado de de Mejía del partido liberal de Flaco Mejía me sorprendió bastante porque hizo una campaña bien bien interesante y Horacio Gallón que también tenía un gran caudal electoral dos dos representantes pues uno representante y uno candidato de partido conservador creo que fue también una sorpresa y el crecimiento de de Nicolás Albeiro jalona también mucho la la lista entonces les aumenta a ellos la el número de votos que tienen que que acceder para para llegar a la cámara perfecto estaba usted hablando justamente de la campaña y de lo que ha sido realmente esa tarea para alcanzar una curul en estas elecciones cómo fue la campaña porque las campañas hoy se mueven en una dinámica muy diferente el solo hecho del impacto que hoy tienen las redes sociales las nuevas plataformas se ha cambiado de alguna manera el camino para abrirse un paso y para lograr una curul cómo se vivió esa campaña ya de adentro si mire yo creo que hay algo fundamental las campañas políticas han cambiado mucho desde su forma y desde su fondo la ciudadanía quiere ver al candidato en la calle quiere ver un candidato fresco quiere ver un candidato tranquilo particularmente nuestra fórmula la senadora Paola Holguín y yo lo que hicimos fue recorrer Antioquia en esta campaña estuvimos en 76 municipios de los 125 del departamento y nosotros teníamos un principio y lo tenemos suela, saliva y saludo en las calles hablando con la ciudadanía entregando el suela, saliva y saludo muy bien suela, saliva y saludo hablando con la ciudadanía cautivando y ganándonos la confianza del elector y la senadora Paola Holguín también fue una sorpresa bien importante y yo pongo este ejemplo el presidente Uribe hace cuatro años llevó 38 congresistas al parlamento a nuestro congreso de la república y eso es como cuando el papá le entrega a uno un presupuesto un patrimonio a mi hijo tenga ese presupuesto y usted verá qué hace con él lo produce lo ahorra o lo guarda y en cuatro años hablamos ¿qué hizo la senadora Paola Holguín? construyó equipo político tenemos un diputado tenemos concejal de Medellín y un equipo muy importante en Antioquia que nos lleva a la victoria y ella se convirtió en la segunda votación más importante del centro democrático y me lleva también a mí a la cámara de representantes y hay un fenómeno también importante para analizar y fue la ciudadanía le apostó a la fórmula voto a voto ella logra tener una votación en Antioquia de 45 mil votos y yo logro una votación de 43 mil 200 43 mil 200 votos voto a voto municipios donde ella sacaba 5 o 10 votos más o yo sacaba también 10 o 5 votos más y la gente le apostó a la fórmula pero lo más importante es el contacto directo con la ciudadanía que hagan un político cercano que escuche a la ciudadanía que escuche las propuestas que escuche las inquietudes y así fue nuestra campaña en la calle suela, salida y salud un asunto muy significativo ahí está la fórmula la senadora Paola alguien tenía tres fórmulas a la cámara un asunto que si aumenta su triunfo que aumenta su triunfo una fórmula en Bogotá una fórmula en el Valle la fórmula en Antioquia y las tres entran las tres entran estamos hablando de un equipo que ya tiene cuatro congresistas y mire que de alguna manera es lo que planteaba el profesor Suárez hace un ratico es decir la necesidad de generar equipo de que a la sombra de alguien vayan creciendo esos equipos y ya vayan fortaleciendo pero sabe que a mí me preocupó de alguna manera y de pronto lo conversamos aquí mismo en esta mesa antes de la jornada electoral profe y de pronto fue el tema de que no se conocieron muy ampliamente muy impactantemente los temas de campaña uno no en algunos casos seguramente habrá excepciones pero en general no era muy claro identificar a un candidato con un tema específico con un proyecto específico en campaña para congreso es bastante difícil yo creo que la gente poco lee cuáles son las propuestas o los programas yo creo que nadie es capaz de diferenciarlos ¿cierto? si uno le pregunta a los liberales cuáles eran las propuestas de un candidato versus otro difícilmente es posible que algún candidato lo visibilicen o lo identifiquen por un tema el doctor Espinal ahora decía mi tema era el ambiente entonces es posible que algunos algunos por la corrupción a otros por voy a tumbar la JEP voy a atacar el proceso de paz pero yo soy muy pesimista y obviamente respeto por los votos del doctor Espinal y más verdad pero yo soy muy pesimista en que en Colombia haya un alto poder de votación en legislativas por voto reflexivo por voto programático generalmente en las elecciones del congreso se imponen por un lado las maquinarias hay un alto porcentaje de voto de pura maquinaria y dos yo creo que en el congreso vale mucho los amigos la familia es que vota por aquel que es el esposo y una sobrina o la vecina del frente el primo está aspirando al congreso entonces yo creo que hay un gran porcentaje que es de voto de maquinaria de maquinaria pura otro que es un voto de amigo de conocido de vecino de familiar y lastimosamente se siguen comprando votos hubo varias imágenes hubo varias imágenes el domingo de varios partidos donde siguen comprando y vendiendo votos y promesas que siempre se hacen la promesa de la beca la promesa del subsidio la promesa de vivienda la promesa de un contrato la promesa de un cargo público entonces yo creo que en este debate si faltó eso obviamente hacer debates era muy difícil para ustedes los medios de comunicación es muy difícil sentar en una mesa más de 6, 7, 8 candidatos a debatir cualquier tema entonces la misma metodología la cantidad de nombres y esos tarjetones tan amplios hace difícil que en una elección legislativa haya debates programáticos que va a ser distinto para presidente exactamente distinto para presidente y justamente cuando regresemos en unos segunditos vamos a hablar del impacto que tuvo esta jornada electoral en lo que viene efectivamente como se vive desde ahora la intensidad de la elección presidencial en el mes de mayo en la primera vuelta y en el mes de junio la segunda si hubiere lugar recuerde que puede participar con nosotros a través del numeral punto de giro TM y preguntarse que le va a pedir a su representante o a su senador cuando esté ya ocupando la curva ya volvemos Estas viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy analizando las elecciones legislativas y mirando de cara a las elecciones presidenciales efectivamente cuál puede ser su impacto queremos recordarles a quienes vayan a inscribir su cédula o quieran cambiar de lugar de votación para las elecciones presidenciales que deben hacerlo en las registradurías antes del día 27 del mes de marzo bueno y es imposible que no hablemos de todo el ambiente político que ha generado la elección el domingo pasado de la Cámara y del Senado pero ya mirando hacia las elecciones presidenciales da la sensación de que desde el domingo a las cuatro y medio o cinco de la tarde empezaron los teléfonos los whatsapp en fin a moverse bastante si sin duda yo creo que la campaña presidencial arrancó hace tres o cuatro meses pero indudablemente el domingo había gran expectativa porque había un interrogante con Vargas Lleras había un interrogante todos sabíamos que si Vargas Lleras no sacaba más de 14 senadores prácticamente había que descartarlo para segunda vuelta siguen la pelea al sacar esos 16 senadores siguen la pelea muestra un poco lo de Petro yo creo que que ni Iván Duque tiene los cuatro y punta de millones fijos ni Petro tiene o sea estoy seguro que ni Duque ni Petro hoy tienen seguro para presidencia los votos que sacaron en consulta y por una simple razón porque por Duque votó mucha gente y aunque no es por polarizar pero es como para medio distinguir todos ya estamos hablando del mismo lenguaje mucha gente de derecha que no es del centro democrático votó por Duque pero que posiblemente el día de las presidenciales va a votar por Vargas Lleras y mucha gente que votó por Petro a lo mejor va a votar es por Humberto de la Calle o por Piedad Córdoba o por Fajardo o sea que yo creo que los votos de Duque y de Petro no son tan fidedignos ¿cierto? y la muestra lo pone pues la relación que hubo entre los votos del centro democrático para Senado versus los de Duque que no coinciden y no coinciden por esa simple razón porque por Duque votó mucha gente que no es del centro democrático yo creo que Marta Lucía Ramírez y con el perdón de ella y de su campaña le fue muy mal y voy a decir ¿por qué le fue muy mal? porque es que muchos de los votos de Marta Lucía no eran por ella eran contra Duque o sea Marta Lucía sacó muy poquito voto el domingo creo que le fue muy mal a Marta Lucía como candidata muy bien como persona vicepresidente de un candidato que ya lo yo lo veo fijo para segunda vuelta yo veo fijo a Duque para segunda vuelta entonces Marta Lucía le fue muy mal como candidata pero muy bien como persona quedó en una fórmula ¿cuál es su visión de las elecciones del domingo mirando ya las presidenciales? yo creo que en primer lugar la consulta ese es el principal ingrediente de análisis para la de cara a las elecciones presidenciales y esta consulta estas dos consultas nos arrojan un resultado que por lo menos para mí es claro la posibilidad de que alguno de los candidatos gane en primera vuelta es bastante lejana si estamos hablando en el mejor de los casos que todos los votos de Duque hayan sido efectivamente de Duque que todos los votos de Marta Lucía hayan sido de Marta Lucía y que todos los votos de Ordoña hayan sido de Ordoña suman 6 millones de votos y para ganar en primera vuelta se necesitan 8 millones 8.5 millones y esto es una una cifra digamos bastante difícil de engrosar ahora bien queda de toda manera la posibilidad de que la candidatura de Vargas Lleras se desinfle y en ese escenario es posible que un candidato como Iván Duque logre digamos esta meta que por ahora parece tan compleja por otro lado la consulta de Petro le da fuerza si no le da digamos el capital político suficiente ni siquiera para pensar en una primera vuelta para pensar en ganar en primera vuelta si se suman todos estos votos pero de alguna manera lo muestran como un contendor de peso como un contendor robusto en estas elecciones del 27 de mayo Fajardo yo toda esta semana me he imaginado a Fajardo como aquel personaje que está intentando alzar una pesa y hace ocho días estaba aplastado por la pesa y con estas elecciones del domingo ya por lo menos tiene un poco de fuerza para lidiar con todo este peso digamos que implica la responsabilidad y el reto de llegar a la presidencia de la república a Humberto de la calle digamos no lo veo con estos apoyos del partido liberal yo creo que está claro que los liberales se dividirían entre su candidatura y la candidatura de Germán Vargas Lleras y veo que esta situación lo va a forzar a buscar inevitablemente un asunto una alianza con Fajardo no sé hasta qué punto una alianza entre Petro Fajardo y Humberto de la calle pero sí es muy posible que Humberto de la calle se adhiera a esta campaña además le voy a agregar otro ingrediente para no abusar de su amabilidad en el tarjetón decía si apoya usted sí o no Humberto de la calle para que sea candidato del partido liberal o en coalición y ya digamos esto lo faculta porque en principio pues está el miedo de que ellos derrochen una elección tan costosa como la de la consulta liberal de 40 mil millones de pesos pues para terminar se le baja en otro candidato claro en el caso del centro democrático que usted lógicamente conoce de adentro que viene en esta recta final hacia las elecciones presidenciales mire las encuestas hay que saberlas leer recordemos el plebiscito ninguna encuesta dio ganador el no 70-30 todos completamente daban perdedor el no y ganó el no venimos a la consulta y los tres candidatos suman 6 millones de votos creo que hay un voto ahí muy fiel a nuestras posturas frente a lo que ha sucedido estos años de gobierno de Juan Manuel Santos y seguimos firmes yo insisto que hay dos bloques el bloque de la izquierda donde está Petro donde está Humberto de la Calle donde está Fajardo y donde está Timochenko aliados con Juan Manuel Santos y otro bloque donde estamos nosotros donde estamos nosotros recibe Vargas Llera es un oxígeno con su crecimiento en Congreso de la República creo que Fajardo recibe un pequeño oxígeno con Alianza Verde y con la supuesta alianza que va a tener con Humberto de la Calle pero insisto los colombianos vamos a tener simplemente y vamos a tener la posibilidad de elegir simplemente en dos opciones o la izquierda o nosotros la izquierda que quiere venir a imponer un modelo como el que está en Venezuela o en Cuba o nosotros que defendemos este Estado de Derecho y este sistema económico que a pesar de sus imperfecciones nos entrega a todos garantías y libertad y democracia que es muy importante para toda la ciudadanía y cierro profesor David Suárez en estos dos minuticos que nos quedan con una pregunta muy concreta a la luz de esas alianzas que ya ustedes han esbozado ¿está asegurada la segunda vuelta? ¿Usted lo ve así? Sí, sin duda sin duda y me atrevo a vaticinar yo comparto más o menos los números del profe hay 8 millones para repartir entre Duque y Vargas Lleras yo le veo a Duque entre 5 y 5 y medio y a Vargas Lleras llegando entre 3 y 3 y medio la gran pregunta va a ser de la calle obviamente no tiene más de un millón y medio creo que Fajardo no tiene más de 2 millones y Petro yo creo que se puede mantener en 3 ¿qué quiere decir eso? en mi lectura es si no hay alianza entre de la calle y Fajardo la segunda vuelta es Duque y va a ser una pelea muy reñida en el segundo puesto entre Vargas Lleras y Petro yo creo que Vargas Lleras y Petro pueden estar muy similar por los lados de los 3 millones de votos y yo creo que de la calle y Fajardo unidos de pronto si podrían superarlos pero si Fajardo va solo está perdido pues como vemos siempre son muchos los temas para analizar de una jornada electoral tan interesante como la que tuvimos el domingo pasado en territorio colombiano y será un tema sobre el cual seguramente seguiremos hablando aquí en Punto de Giro porque es un tema de enorme interés gracias a ustedes por acompañarnos gracias igualmente a los televidentes y los invitamos para que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche